El Ejecutivo oficializó la creación del programa de garantías COVID-19 que permitirá a los usuarios reprogramar sus deudas con una reducción de la tasa de interés de hasta 25%, teniendo al Estado como garante ante las diferentes instituciones financieras. De esta manera, los clientes podrán reprogramar sus deudas por un mínimo de seis meses y un máximo de 36 meses. La reducción es 25%, o sea, una tasa de 40 bajaría a 30%. Una tasa de 60% anual podría bajar a 45% anual. Una tasa de 80% anual, a veces las tarjetas de crédito te cobran ese tipo de tasas por disposición de efectivo, una tasa de 80% anual podría bajar a 60% anual. El Ministerio de Economía tendrá 10 días para publicar el reglamento de la norma y luego los bancos podrían tomarse algunos días para adecuarse a la ley, por lo que se espera que el programa esté listo para el mes de noviembre. Además, la ley indica que las empresas del sistema financiero podrán establecer un periodo de congelamiento de 90 días para créditos de consumo, personal, MIPES y vehicular. La pregunta es, ¿qué es más favorable para los clientes? ¿Reprogramar o congelar una deuda? Por ejemplo, si antes tenías que pagar 10.000 soles y eso estaba en 36 cuotas de 400, ahora con la nueva reprogramación la cuota puede bajar considerablemente. No puede ser 36 cuotas ya no de 400, sino de 350, por ejemplo. El congelamiento consiste simplemente en darte un periodo de gracia con cero intereses. Tengo un crédito de 10.000 soles que están distribuidos en 36 cuotas de 400. Y lo que hago es, le pido al banco que me congele tres cuotas. Quiere decir que no voy a pagar la cuota de octubre, ni la de noviembre, ni la de diciembre. Y todo va a correr tres meses, manteniendo la cuota en 400. Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School, explicó cuáles son los requisitos para poder acceder a los beneficios del programa de garantías COVID-19. O sea, a febrero, al 29 de febrero, tenían que estar en calificación normal o CPP. ¿Eso qué significa? Que a febrero tus días de mora deberían ser máximo 60 días en el caso de un crédito hipotecario o máximo 30 días en el caso de un préstamo personal, vehicular o de MIPE. En el caso de los créditos de consumo, el programa se aplicará a quienes tengan deudas no mayores a 10.000 soles en todo el sistema financiero. Para créditos hipotecarios, el monto financiado no debe ser mayor a 250.000 soles. Para las MIPEs, el crédito total no deberá ser mayor a 20.000 soles. Y en el caso de créditos vehiculares, el monto del crédito debe ser como máximo 50.000 soles. Me parece súper bien y es una medida bastante acertada que han tomado los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Muy bien. Toda reducción contribuye a que la persona que por alguna razón no ha podido pagar le permita cumplir sus obligaciones, porque tampoco no es correcto dejar de pagar. Tendría que ver con el banco si realmente las tasas van a reducirse y si es que el préstamo que voy a sacar, cuánto va a ser el nuevo cálculo, si realmente es menos de lo que tenía que pagar antes. Cabe resaltar que se excluye de estos beneficios a quienes hayan accedido a Reactiva Perú, FAE MIPE, FAE Turismo, FAE Agro, Mi Vivienda u otro programa con garantía del gobierno nacional. El presidente del Consejo de México...